Ando con la frente en alto siempre arremangando Y ya se ven plebada que yo siempre soy primera Que se vayan encuerando aquellas huelas Y están operadas tus elmas Desde chico soñaba con todo esto Gracias a Dios siempre ha habido respeto Con los grandes señorones que hay por ahí No me gusta recárgarme con las charoleadas Porque yo también traigo varias plebadas Están listos todos pa' accionar Yo también fui alumno de esa vieja escuela Del abuelo salió también de mi abuela Pero mi maestro fue mi papá Mi trabajo derecho y mi palabra la sostengo Sono con amigos que son verdaderos Solo hay que expulgarlos porque ya no hay Saludita de la buena todos brindaremos Por los triunfos que nos hemos merecido Y muchas gracias por darme esta amistad A la orden siempre estoy con mis amigos Estoy más puesto que un preservativo Y pícele más esto y no se diga más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!